Después de tu paso por Pumas, que sin duda marcó también tu carrera, cuéntanos un poquito de tu llegada a Necaxa. Pues yo, después de Pumas, la verdad que te digo, no me quería ir de Pumas, esa es la realidad. Me quedaban seis meses de ese contrato que llegué a firmar en Cruz Azul por dos años, que al final de cuentas era el mismo que yo tenía en Pumas. Entonces me quedaban seis meses, que era lo peor que me podía pasar que me regresara a Cruz Azul si no encontraba a Comodo en Primera División o en Liga de Ascenso, que en ese tiempo era Liga de Ascenso. Lo peor que me podía pasar era regresarme a Cruz Azul y estar como tercer portero. Obviamente no era lo ideal para mí, pero yo sentí que en ese momento ya estaba como que como batallando, como para acomodarme y pensé en el retiro, sinceramente, en ese tiempo después de Pumas. Pensé en el retiro, a pesar de que tenía seis meses de contrato, llegó a cruzar por mi cabeza. Y estábamos en Tijuana en aquel tiempo. Entonces, cuando aparece lo de Pumas, perdón, lo de Necaxa, me llama la gente de Cruz Azul. Oye, me dice, no te hemos podido encontrar nada en Primera División, pero está Necaxa interesado por ti. ¿Cómo ves? Dije, bueno, suena bien. Necaxa siempre está peleando por ascender, siempre está en los primeros lugares. Dije, bueno, de entrada suena bien. El técnico era Poncho Sosa, que yo ya lo había tenido en Cruz Azul. Era el auxiliar de Benjamín Galindo. Entonces, estaba ahí como que medio indeciso y recuerdo algo que pasó con mi señora en ese tiempo. Le dije, estábamos en Tijuana y le digo, mira, si tú me dices que me quede, ya tenía todo listo para irme a Necaxa. Si tú me dices que me quede, me quedo y ya no más fútbol. Yo busco qué hacer, ponemos algo, un negocio, algo hacemos, le dije. Si tú me dices en este momento que me quede, yo ya no me voy. Yo ya me quedo aquí con ustedes. Y me dice, no, 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 me dice, dale la última. Dale la última, a ver qué tal, a ver cómo te va. ¿Segura? Sí, segura. Dale un jalón más y vamos a ver cómo te va. Bueno, listo, agarro mis cosas y me voy. Me acuerdo que en ese tiempo me habla Luis Torreceptián, que era uno de los directivos de Necaxa en ese tiempo. Me habla y me dice, arquero, ya necesitamos ver cuándo vas a llegar, esto y lo otro, bla, 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 para que te intereses los entrenamientos. Le digo, mira, yo estoy en Tijuana. Le dije, pero no sé, tú dime cuándo quieres que vaya. Yo igual estoy entrenando acá por mi parte, pero no, pues si quieres presentarte tal día, como dos, tres días más de la llamada. Ah, le digo, claro, ponme los boletos para irme para Aguascalientes y encantado. No, 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 me dijo, ¿qué? Ponme los boletos. Esto no es primera división, los pagas tú, me dijo. Y le dije yo, ¿a dónde me voy a ir a meter, no? O sea, nunca me habían dicho eso. Sí, claro. No, 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 y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Después nos reímos con Luis de la anécdota esa, pero dije, ah, cabrón. Dije, bueno, los pago, no pasa nada. Pagué mis boletos de avión para llegar a Aguascalientes. Entonces, llego derecho a la casa club y ahí empecé, ¿no? Todavía con ciertas dudas de si ir o no ir a Aguascalientes. Al final de cuentas, la gente me recibió muy bien, muy, muy bien. Tengo un cariño muy especial por la gente de Aguascalientes. Y también recuerdo el Yayo de la Torre era directivo. Recuerdo que yo estaba en el gimnasio antes de empezar el torneo. Y me habla, me dice yo, Oscar, ven, me dice, quiero hablar contigo. ¿Qué onda, Yayo? ¿Cómo estás? Sí, yo ya había coincidido con él en Cruz Azul. Entonces, me dice, ¿sí sabes para qué te trajimos? Digo, sí, pues me imagino que voy a jugar. No, 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 me dice. Te trajimos aquí para que asciendas al equipo. Para que asciendas con el equipo. No te trajimos para otra cosa. Esta es la última o una de las últimas oportunidades que tú tienes para jugar en primera división. Así que tienes que ascender al equipo. Y yo, otra vez hasta acá. Ay, cabrón, métele un poquito más de presión a la olla, ¿no? Está bien, Yayo, le dije, está bien. Listo. Acepté el reto, ¿no? Chingón. Pero realmente sin saber por qué. Pues no conocía la ciudad como tal, no conocía a todos los compañeros. Había gente que habían mandado conmigo de Cruz Azul para allá. Estaba Alejandro Vela. Y yo. Iba ahí Rogelio Chávez también en el paquete. Al final de cuentas, Roy no quiso. No quiso ir con nosotros. Entonces, este, pues era un reto muy importante, muy serio el que tenía yo, ¿no? Con esa carga que me hizo el favor de ponérmela encima del Yayo, de decirme que me habían llevado a mí para ascender al equipo. Entonces, yo la verdad que me comprometí conmigo mismo, me dije, bueno, bien disciplinado, bien esto, bien lo otro, pa, 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 pa. Y tengo que conseguir ese, ese objetivo. Y bendito Dios, desde el primer partido que fue contra el Atlante, le ganamos 2-1 creo, o 2-0, no me acuerdo. Súper bien, me fue muy bien. Todo el torneo me fue muy bien, gracias a Dios. Y la gente, creo yo y lo siento que me tiene mucho cariño, al igual que yo a la afición de Aguascalientes. Nos toca, después del torneo, un gran torneo que hicimos con Poncho Sosa y su gente, ¿no? De trabajo, que estaba Alberto Clar, que estaba Hugo Parra, el preparador físico, el profe Julio Herrera, que siempre lo digo. Me alargó la carrera cuando yo llegué a Necaxa, al entrenador de porteros. Era Julio Herrera, porque me supo llevar, porque yo ya llegué con 35 más o menos a Necaxa, ya grande. Pero en una etapa en la que dije, bueno, aquí está la oportunidad como de resurgir otra vez, de agarrarle el gusto otra vez al fútbol. Y me metí, me metí, me metí a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Era trabajo, 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 trabajo. De la mano de estas gentes que te acabo de nombrar, Poncho Sosa, todo. Tengo un gran cariño por ellos. Y le empezamos a dar y era un gran equipo. Formamos un gran equipo de jugadores. Nos comprometimos todos, metíamos todos. Por más que alguno no jugaba, si le tocaba entrar un minuto, dos minutos, era romperse la madre por el equipo, por nosotros, por la afición. O sea, era un Necaxa ese, sí, yo creo que sí daba, ese Necaxa sí daba miedo. Porque te digo, fue un gran equipo, pues voy a nombrar algunos, si se me pasa, perdón, alguno. Estaba, bueno, jugaba yo, estaba Felipe Gallegos, estaba Brian Bekeles, estaba otro que fue Puma también, Eric Vera, Marcos González, chileno, central, Mario de Luna, central, Felipe Gallegos, Javi Baez, que se me había pasado en el paquete que fue con nosotros de Cruz Azul, Javi Baez, ¿Quién más estaba? Estaba Jair Barraza, que jugó en Atlas también, Rodrigo Prieto. Si se me pasa alguno, discúlpenme, ahí luego me recuerdan. Pero formamos un gran equipo, la verdad, un muy, este, a la fita, Edgar a la fita, ¿Quién más? Igual y ahorita se me vienen más a la mente. Entonces, la gente estaba muy metida con nosotros también, muy, muy metida. Recuerdo, creo que cuartos de final nos toca Correcaminos, que sufrimos para eliminar a Correcaminos, al final de cuentas los eliminamos. Y yo tenía mucho miedo de enfrentar a Celaya, porque Celaya en ese momento tenía muy buen equipo y creo que en el rol regular nos había metido cuatro, cuatro, uno, una cosa así. Entonces yo decía, si nos toca Celaya va a estar muy complicado el tema. Pero se alinearon los astros, no nos tocó Celaya, Atlante elimina a Celaya, nos toca Atlante en semifinales. Y otra vez, paca, le metimos al Atlante, los dejamos fuera en la semifinal y la final la jugamos contra Zacatecas, contra Mineros de Zacatecas. Entonces había que ganar esa final contra Zacatecas para poder jugar la final por el ascenso. Y Zacatecas no era un flan. Tenía muy buenos jugadores. Estaba Nurse, estaba Enríquez, que jugó en Xolos. Creo que el arquero, ¿quién era? Me acuerdo si Vela, uno de chinos. Me acuerdo, creo que sí. Y no, saqué todo, todo saqué en esa final. Un tiro en el, esa tajada me gusta mucho. Un tiro en el ángulo, cabezazo de Nurse también. Absolutamente todo. Les pudimos ganar, creo que no me acuerdo si uno cero. Al final de cuentas les ganamos y bueno, había que enfrentarse a Ciudad Juárez por el ansiado ascenso. Entonces le ganamos a Juárez en Aguascalientes 1-0, creo, con gol de Yair Barraza, si no mal recuerdo. Y nos tocaba ir a Ciudad Juárez. Entonces, pues no, 1-0 no te aseguraba nada todavía y sobre todo jugando de visita. Al final de cuentas se soltaron ahí las declaraciones. No, que les vamos a ganar acá 2-0. La gente de Juárez, ¿no? Y bueno, al final de cuentas nosotros les ganamos 2-0 con gol de Felipe Gallegos. Sí, Felipe Gallegos. Y al Perrito Sánchez también, que no lo nombré hace rato. Perrito Sánchez. Y bueno, nos pudimos coronar ahí y darle a la gente ese ansiado ascenso, ¿no? Y al yayo que me lo había pedido desde que inició el torneo. Y la verdad que un gran orgullo para mí. No es fácil que te digan, te trajimos para esto y poder agarrar, aquí está la copa, aquí está el ascenso que me pediste. O sea, es algo que dices tú, puta, valió la pena. Era todos los esfuerzos, todo lo vivido, los viajes. Y estábamos jugando copa al mismo tiempo. Te digo, teníamos un gran equipo. Y esa copa le ganamos, creo que le ganamos semifinal, si no mal recuerdo, a Cruz Azul. Ah, estaba el ratón Isijara también, no me acordaba del ratón Isijara. Estaba la pulga Gómez, venezolano. Sí, Gómez, sí, la pulguita. Jugaba por derecha. Bueno, y el ratón volaba también por las bandas. Y jugamos la final de copa contra Veracruz. Si mal no recuerdo, ese Veracruz, ¿quién lo dirigía? Bueno, ahí estaba Noya, que me acuerdo de esos saques largos que nos metía ahí en aprietos, saques de banda. Al final de cuentas, Veracruz nos gana. No jugamos con todo el equipo nosotros titular. Yo no jugué esa copa. Por ahí, no sé, no me consta. Bueno, escuché que si ganábamos la copa no iba a haber como premio económico para el equipo. Y al final de cuentas, Poncho decide no arriesgar a alguno porque lo importante al final de cuentas era el ascenso. Entonces, no fuimos con el equipo titular, pero mis compañeros hicieron un partidazo. No nos alcanzó para poder coronar la copa, pero ese torneo hubiera sido algo espectacular para Necaxa. Quedar campeón de liga, quedar campeón de ascenso y quedar campeón de copa. Yo creo que si vamos con el equipo titular, otra historia hubiera sido para Necaxa y poder haber ganado esa copa. Es mi sentimiento porque teníamos un equipo muy bien trabajado, muy bien entrenado, un equipo que se entendía a ojos cerrados. Entonces, creo que podíamos haber hecho un poco más por esa copa. Bueno, al final de cuentas, logramos el ascenso, que era lo importante. ¡Gracias!